What the hell? Ya está, loco, me voy a la mierda Ay no, P, esta era para P chicos Para Wabby Wab también Ojito, ok Cuac Cuac Aquí vamos Lordy Entertainment dice, ayuda mis huevos están comprimidos No No No, pues My God Me pasé Ok Ok Amigos, me acabo de pasar Blueback, que pedo Que loco Vamos a contar intentos al toque, al toque mi rey Vamos a ver los intentos chicos A ver, tenemos 19.584, vale 19.500, aguarde, aguarde Más 7.261 5.719 Que es un total de, ahí está, 32.564 intentos chicos Eso me costó Más que� Más Más